Llega el verano y con él las fiestas de Madrid. Ya todos nos apetece salir, bailar, estar con los colegas. Y a nadie nos apetece que nos amarguen las fiestas. Porque la calle y las noches también son nuestras. De todas y de todos. Porque tenemos derecho unas fiestas seguras y libres de agresiones machistas. Porque insistir es agredir. Porque si ves una agresión tienes la obligación de tomar partido. Y porque si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Recuerda, no es no. Cuando sea. Donde sea y como sea. Acabar con las agresiones sexuales es cosa de todas. Pero también de todos. Por unas fiestas libres de violencias machistas. Y a ver si para el año que viene dejo de grabar estos vídeos. Por favor.